Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, este es el junípero con el que estoy empezando a aprender un poquito lo que es el tema del bonsai y os voy a enseñar lo que hemos aprendido en las últimas clases, ¿vale? Estamos haciendo, estamos desarrollando así el crecimiento hacia abajo, ¿no? Lo hemos alambrado y bueno, al final vamos a hacer un junípero así en estilo cascada que está bastante bonito El primer día lo que aprendimos fue esta parte de aquí, ¿no? Lo que es la madera muerta Con unos alicates aplastamos así la corteza un poco y con unas pinzas le vas quitando la piel, le vas quitando lo que es la corteza hasta que se quede esto, lo que es ya en madera muerta Bueno, luego lo que también aprendimos es, hemos aprendido también a coger el frente del árbol, ¿no? Si os fijáis hemos puesto aquí unas marquitas con alambre, ¿vale? Se ponen así dos palitos para que sepamos coger el frente porque ahora mismo, como veis, está en una maceta normal de vivero, de las baratuchas de plástico y entonces cuando vayamos a trasplantar algo más serio, ¿no? A una maceta de bonsai de cerámica o de lo que queráis tendréis que saber cuál es el centro Entonces el maestro pues nos recomiendo esta técnica que está bastante interesante Bueno, luego el alambrado El tema del alambrado hemos empezado a anclarlo desde aquí Si os fijáis desde la base del árbol, ¿vale? Y vamos alambrando alrededor de las ramas Una vez que las alambramos ya Ya le podemos dar forma Es decir, esta por ejemplo, si os fijáis, está un poco retorcida A ver, voy a cambiar Aquí, esto es lo que os quería mostrar Si os fijáis, está un poquito retorcida, ¿vale? La copa, ¿veis? Aquí hay más alambre Se va retorciendo Es como retorcido para cuando crezca el árbol Cuando se desarrolle, se ponga más gordito Tengamos algo aquí bastante interesante Bien, conforme bajamos la cascada Lo que cogimos es un diseño El maestro nos hizo un diseño Un dibujito A raíz de ese dibujo ya vamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis aquí Termina con un poco de movimiento, así Un movimiento así, lo más natural posible Y hemos ido limpiando A la hora de limpiar el arbolito Hemos ido quitando las ramitas que había aquí entre medias Para que, bueno, para que haya más espacio Entre los brotes, entre la ramita Y también, porque fijaros así, el alambre Puedes alambrar bien Si hubiera aquí una rama por medio Pues si le pones el alambre Si la alambras Te estás fastidiando la rama Y eso no sería útil Y bueno, pues aquí veis lo que es todo el alambrado Todo lo que estuvimos haciendo en las clases Y bueno, de momento se va a quedar así Ya le hemos dado bastante Le hemos dado bastante tute En la próxima clase vamos a trasplantarlo Lo vamos a trasplantar ya en sustrato En condiciones Akadama con alguna mezcla de Kiryu Puede ser Tenemos que verlo también en clase Porque vamos a ver los sustratos En las próximas clases Así que os mantendré informado Y nada Bueno, si os ha gustado Espero que darle un like Dejad vuestros comentarios Y nada Nos vemos en los próximos vídeos A ver si podemos hacer más cositas Las semanas que viene Tenemos un viajecito Así que sacaré también Un reportaje de fotos Nos vamos a París A Francia Y nada Un abracito Venga, chao, chao Un saludo Bye, bye Un saludo